En esa época estaba el... ¿Cómo es esto? El messenger. ¿Viste? Y algunas veces era la camarita o algo así. Claro. Y alguna vez se me hacía el Mario allá del México, ¿viste? Hablábamos. Y estaba con el yeso de patas para arriba, ¿viste? Cualquier momento me saco esto a la mierda. Para vos a Mario, dejaste de coger a su madre. A la me, al me se lo arrancó. ¡No! Eso era como un año. No jugo más. Yo no podía creer. Era como el albueno, era como el albueno. Lo voy a hacer. Y yo, no, no, está jodiendo. Se lo arrancó el tipo. Se lo arrancó, no jugó más. Se recuperó más el pobre Mario. Y no pudo volver a jugar. No pudo volver a jugar. Creo que no jugó más, pobre. Pero Marito gran ficha con el tema de la cervecita ahí. Y mataba cuando hacía el... El prendía el fuego y... Se le caían los vasos y el vidrio ahí, el vidrio. Entrenamos el otro día. Perfecto. Yo tengo a uno que compartí... Compartí... Compartí varios equipos. Y sobre todo allá en la U de Chile. Un mansito Pereira... Era un desfiladero. Vivíamos en el mismo edificio. Y un man soltero. Y un man... En Chile... Inter... Club grande, jugando. Te iba bien. Buen apartamento. Buen auto. A la chilena. Era un desfile. Era un desfile. Yo subía en el ascensor y el tipo... Yo iba para casa con el tablólogo. Obvio. Mi señora. La familia. Todo. Y Guzmán. Dos pisos más arriba. Era un desfile. Sonó el dicho. Y era así. Y era una de... Nada. Aprovechaba de que estaba soltero. Perfecto. Eso. Después encontró una noviecita ahí. Se puso de novio. Gran error. Gran error. Pero... Pero nada. Me acuerdo que estaba la... Estaba la piscina arriba, viste. En el apartamento. Y el padre de Guzmán iba. El padre, viste. Iba la madre. Y algunas veces iba el padre. Ay no mira que le agarré la fama. No, no. Y la chilena. La chilena. Claro. Estaba acostumbrada, viste. A estar en la piscina. Ahí, viste. ¿A qué? El padre se agarraba la cabeza. Y estaba diciendo. Se iba a la piscina. No se va, viste. El padre. Claro. Tomaba azules. En tancas. Y el padre. Sabes como estaba. Y yo bien. Y el Guzmán. Y el Guzmán. No le importaba. Guzmán. Un carajo. Y acá en Uruguay también. Después encontramos el Peñarol. Y ganador. Ganador. Guzmán la verdad. Muy bien.